como patrimonio cultural propio del municipio de Laja. Vamos a destacar el colorido, la originalidad de los trajes y la coreografía que demuestran ellos. Nos deleitamos con la danza Hachacico. Hachacico ¿Dónde está la población? ¡Aplausos, por favor! Ahí estamos. Danza Hachacico, saludados a sus autoridades. Salida en el presente, esta jornada. Ahí estamos, los trajes 100% girados. Vamos a destacar el libro de la actividad. La celebridad del ejemplo, la escritura propia de nuestros hermanos de La Marca Encantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, abril! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! Ahí está, parte de la demostración. Costumbres ancestrales propias de nuestros hermanos. Ahí está, vamos apreciando esta demostración. Parte de la cultura propia, viva. Cultura ancestral que se sigue revalorizando a pesar del pasar de los años. Porque así es el municipio de Laja, revalorizando su cultura. Y como siempre estamos en transmisión, en vivo y en directo, a través de la página del gobierno, Autónomo Municipal de Laja. Saludamos a los hermanos que nos siguen desde el exterior. Vamos a pedir un poquito de espacio, por favor, a los medios de comunicación. La danza Jachacicu. Presente en la ilusainata, marca Cantapa. Digamos siempre el auspicio de la empresa NUR, a través de su producto, cerveza burguesa. Atentos con el tiempo, por favor. ¡Gracias! 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 ...hasta el momento seguimos practicando este tipo de danzas en las fiestas de Rosario ...a la Comunicidad de Uliwam... ...se puede ver que no se lo hagan... ...no se lo hagan a los espacios de Rosario... ...no se puede ver la escuela de mis hermanos... ...pues por que no se le han hecho a los espacios de Uliwam... ...de la empresa de Uliwam... a nuestra hermana alcaldesa aquí el departamento de la paz ahí estábamos parte de las reseñas de nuestros hermanos destacamos como siempre la indumentaria parte del poncho, los pantalones, todo de manera original, llenado por ellos. La indumentaria, como hemos destacado esta jornada, no tiene que ser alquilada, más al contrario, tiene que ser propia de nuestros hermanos. Y ahí está, aparte de los instrumentos nativos, que ellos mismos a través de sus notas interpretan esas melodías tan resaltantes. La comunidad Chiriyoko, fundada el 15 de mayo del año 1986. Ahí está, vamos. La comunidad Chiriyoko, ubicada en el sector noroeste de la provincia Rosández, desde el departamento de La Paz, a 40 kilómetros de la ciudad del Alto. Ubicada en el municipio de Pucarani. Ahí está la presentación. Hacemos un poquito de la sesión histórica de los chunchos. Ahí estamos. Vamos a destacar la indumentaria de los chunchos. Ellos portan también los arcos flechas. Vamos a brindarles un voto fuerte de aplausos. La presentación, desde el municipio de Pucarani, comunidad originaria Chiriyoko. Vamos adelante con la música. Ahí estamos. Vamos a destacar los chunchos. Una de las danzas más representativas del departamento de La Paz. Destacamos la indumentaria. Los arcos flechas. Los chunchos, carapis, mitris, todo eso que aumenta, todo eso que llevan los hermanos, considerados como gezeros. Se pintaban los rostros con dibujos característicos como de una tribu. La presencia de los chunchos en el altiplano se considera incluso antes de los incas. Los chunchos se emigraron de las ciudades de Asangaro, Ayaviri, Lampa, denominados misicuris, dulceros, olinqueros, arcilleros. La danza originaria de los chunchos sobresale con mayor énfasis en la comunidad Chiriyoko desde el año 1986. La danza chunchos con el nombre de los verdaderos hijos de San Isidro en conmemoración a la fiesta patrono de la comunidad que se celebra el 15 de mayo en honor al apóstol Isidro Labrador con el lema Siempre Ganadores. Ahí estamos. Disfrutamos lo mejor de los chunchos desde el municipio de Pucarani. Ahí estamos. Pequeño chuncho también ahí. Ahí estamos. Vamos a destacar el traje típico, originalidad. Sombrero de lana de oveja, chulio, poncho, chaqueta. Pantalón de baeta. La barca. La faja, tejido de lana de oveja. La chalina también, tejido de lana de oveja o de llama. El capacho, el bolso, tejido de lana de llama. En el cual llevan sus instrumentos. Ahí estamos. Saludamos también la presencia de nuestra subgobernadora, Herakia Jata, presente esta jornada. Ahí estamos. Seguimos compartiendo, queridos hermanos. Y como siempre, destacamos la indumentaria original de nuestros hermanos. La originalidad es la indumentaria, la chaqueta, la almiria, como dicen, de baeta, que ellos llevan, el plumaje, las lanzas, las flechas y el hacha de madera. Cabe exaltar también que esto era una sátira a la representación de los españoles en la época colonial. Atención con el tiempo, por favor, bandera amarilla, atentos. Diez minutos de participación nada más. Ahí estamos, la alegría, en la energía de nuestros hermanos. Comunidad originaria, chico, cuidado, cuidado. Calma, calma. Calma, chunchu. Fuertos los aplausos. Muchas gracias por la participación. De esta manera, los vamos despidiendo. Agrupación Cultural de Danzas Autóctonas, comunidad originaria, Chiroco, municipio de Pucarani. De esta manera, se vive este gran festival de música y danza autóctona en el municipio de Lasca, conmemorando los 475 años de su fundación. ¡Eso, eso, eso, tranquilo, chunchu. Banderas rojas, señores. Muchas gracias, los despedimos con un fuerte aplauso. Los han deleitado, nos han deleitado con lo mejor. Ay, están fuertes los aplausos, como siempre los niños. Vamos a invitar a sus autoridades originales, por favor, para que puedan recibir el... La comunidad de Machacamaca Alta, de la central agraria. La comunidad de Machacamaca Alta, mudada el 2 de enero, en el año 1993. Y se mudada el 2 de enero del año 2023, a viñar a la subcentral Keyari. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevos secretarios, en Machacamaca Alta, mudada el 2 de enero de la capital. Un placer de la cabina. Viene a presentes la temporada A varios señores Saludamos a los hermanos que nos siguen a través de la transmisión en vivo y en directo Ahí estamos, saludamos a los residentes desde Argentina, señores que nos siguen Un saludito también para San Pablo, Brasil Un saludito a todos ellos, muchas gracias Que vamos por mejor guerrasca para el mundo Música Y como siempre, la auspicia y el buen sabor a través de tu producto, el buen sabor que está Con esa alegría, con esas ganas Se vive este gran festival de música y cancha de doctor Ahí nos acompañamos con las palpitas Como lo estamos pasando a nuestras autoridades A nuestros jurados, ahí estamos, compartiendo con ellos Porque esto es lo mejor que tiene el municipio de Laja Parte de la cultura viva del municipio de Laja El saludo correspondiente, bienvenidos queridos hermanos Un voto fuerte de aplauso, Comunidad Machacamarca Alta Seguimos, suena la música Ahí está, vamos a destacar El aguayo que portan nuestros hermanos Las camisas de baeta El pantalón completamente de baeta La hogarca que llevan ellos, ¿no? Parte de la indumentaria original de nuestros hermanos Destacamos también el uso del sombrero Centro de baeta Seguimos compartiendo el conjunto de Tarqueada Proyección Abatiña Desde Machacamaca, queridos hermanos ¿Dónde están? Centro Agraria Santa Rosa del sector, parte del sector Ahí estamos Fernando Jaime, vamos a bailar con señal de Tarqueada Ahí estamos, más tarde vamos a bajar y será Eso, que bonito, que bonito se vive Yo tranquilamente me puedo acoplar, estoy con la indumentaria ya Ahí estamos, seguimos de esta manera, esta jornada tan importante Y como siempre nuestros hermanos que nos siguen a través de la página del Gobierno Autónomo Municipal de Laca Queremos agradecerles, saludamos, saluditos hasta España señores, al viejo continente Nos siguen en Transmisiones Viva y en Directo ¡Gracias! 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 que es la alegría que es el día que es el día que es el día los arriba por el otro lado por si acaso atentos con el tiempo atentos con el tiempo por favor y como siempre destacamos la sombrera de nuestros pueblos originarios la guisnana que no podría faltar en el hito característico de nuestras comunidades de esta manera se vive esta vez la luz que vamos a ver en el municipio de Maca en el municipio de Maca A ver si solo ha suceso, seguimos, seguimos, presa de guía, no más ganas de estos gobernados, no sigo detallando. Gracias por favor, muchas gracias, ya nos vamos despidiendo, estamos sobre tiempo señores, 10 minutos de participación nada más, vamos a descargarles como siempre. Hoy les acompañamos con las familias, todos despedidos a nuestros hermanos. Ahí estamos, con lo que estamos pasando a nuestras autoridades, y este es el pante del inicio todavía, se viene, se viene, vamos a invitar a las autoridades de Machacamarca, Machacamarca Alta Portugal, para que puedan recoger el tren o el incentivo. Vamos a premiarnos por favor, a sus autoridades, secretario general por favor, si no está, la central agrada que se coja. Ah mentira, ahí están sus autoridades. Muchas gracias hermanos, muchas gracias Proyección Navatiña desde Machacamarca. Se vive la música, se vive la cultura. Porque eso es lo mejor. Ahí están los hermanos del sector originario. Hermanos de Marca Sacacani. Vamos a invitar por favor, a nuestro hermano Jacinto Quispe también, por favor, si nos puede colaborar con el tema de micrófono, muchas gracias. Mientras tanto, seguimos dedicándonos con la presentación de los hermanos de la marca Sacacani. Se viene Laquitas, bienvenidos hermanos. Otro fuerte aplauso para ellos, las autoridades originales, presentes como siempre encabezando una de las danzas baluartes de nuestro municipio de Laca. Destacamos la presencia de la danza Laquitas. Ahí estamos, la marca Sacacani, y Bialahach y Caracay. Los그jeros y感aciones INCINOS Ahí es fundamental para todos los hermanos de Granados. enimiento lo que nos ayuda un mejor que nos ayuda un amigos de todos los hermanos de la gente. Se van a buscar una coxa una transferencia sin oración de los hermanos de Mijo y salto con un nombre. Se van a buscar una carga muy buena, las cosas y las cosas. Todos evidentemente la… ¡Vuelta a los aplausos! ¡Bienvenidos, queridos hermanos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Qué bien, qué bien, qué lindo! ¡Seguimos combatiendo! ¡Llevamos esta danza en transmisión en vivo en el dirección! ¡A través de la página del Gobierno Autónomo Municipal de Arca! ¡Como siempre les acabamos la gestión de nuestra Honorable Alcaldesa Luciana Cataluña Colón! ¡Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Arca! ¡Como siempre destacaba el sector originario! ¡Lo mejor de sus saberes ancestrales! ¡Lo mejor de su cultura! ¡Ahí están! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos a invitarlos a que hagan la representación, nuestros hermanos! ¡Mano Autoridad! ¡Vamos a brindar el micrófono por este lado, por favor! ¡Hermanos de Arca! ¡Hermanos de Arca! ¡Hermanos de Arca! ¡Hermanos concejales! ¡Hermanos de Arca! A cada laquita de barcas a Cacani, hermanos, hermanos, la cancha ya fue a nuestros achachivas, nuestros ahuichas, Upanacaua, Chaja, Chocsatantapana, hermano Anaca. Con la teja, la era tiempo, y ya se aplaca si es que no va, con la teja, un pachamamaro, y los pagareñataki, y los pastos y suma, suma, achu y chorista, ñapataca, hermano Anaca. Nosotros, cuando ni nos depends, como nos ponen aprovechados para el proceso. Imbusos están en sube con las autarket Kenanacaua. Hivos donanes y en suskinios videojemplos, hermano Anaca, hermanos autoridades. Hermanos, ninguin, están en su bebé. Los hermanos de laquitas, 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 el mar Anulja, laquitas, 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 laquitas Gracias, hermanos. Huenanacagua, generación, generación. Sarantastiva. Laquita, hermano, alcaldesa, ¿no? Camaraque, hermanos, concejales. Zapamarao, Jutataraki, hermano, Nakanotos. Oca, tú, a Manacacal, capta. Satán, teniva, hermano. Aukiri, abuelo, Satán, teniva. Oca, ya está, y apsúa. Oca, cantes, platan, rezaw, y apsúa. Oca, catanutaraquil, atatakusillo. Una cast, uanunpe, uanuncharaki. Apurake, apurake, sii, usé. Zap, hermano, Nakan. Zalare, jalare, jalare, hermanos. Oa, laiquita, tacusillo, su camarake. Maman alcaldesa, acabe, custumbria. uti, mamá alcaldesa. Sonorados, concejales. Tatas, autoridad, jalare, jalare. Oca, cat FBI, las autoridades. ¡Gracias! Ihhh!!! 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 No, 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 no. ¿Venga, hermanorente? Amamos muchas gracias. Amado, hermano. Hermana Luciana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!